¿Bebes más que tus amigos? ¿Tu manera de beber está afectando tus relaciones con los amigos, con la familia, en el estudio o en el trabajo? Muy buen día público en general. Nos encontramos en el Grupo Acción Tepozatlán y bueno pues estamos muy agradecidos por esta oportunidad de brindar la información acerca de la solución que hemos encontrado para detener una enfermedad que se llama alcoholismo. Y bueno pues estamos en el marco de la decimoprimer semana nacional de Alcohólicos Anónimos que en esta ocasión está dedicada a los jóvenes. Y bueno pues esta semana se realiza en este mes de septiembre. Y bueno esta jornada pues consiste en dar información a nivel nacional con la finalidad de transmitir el mensaje de Alcohólicos Anónimos a la población sobre todo juvenil que hay en nuestro país. Y bueno pues esperamos comunicar a miles de jóvenes sobre la alternativa de recuperación del alcoholismo que ofrece nuestro programa que consta de 12 pasos, 12 tradiciones y 12 conceptos para el Servicio Mundial de Alcohólicos Anónimos. Y bueno pues nuestro Grupo Acción Tepozatlán así como los miles de grupos que existen en el país y que están incorporados a la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos sabemos de la gran necesidad que existe de información acerca de esta terrible enfermedad. Por lo que esperamos que les sea útil las experiencias que estaremos brindando. Y bueno pues ahora sigue lo importante presentar a los compañeros. Adelante. Buenas noches compañeros mi nombre es Alen, soy alcohólico y de alguna forma soy miembro más de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos. Tengan muy buenas noches, mi nombre es Manuel y soy miembro de la agrupación de Alcohólicos Anónimos. ¿Qué tal público en general? Mi nombre es Miguel y soy un miembro más de Alcohólicos Anónimos de Central Mexicana. Sí, muy buenas noches, mi nombre es Joel y yo soy un miembro más de Alcohólicos Anónimos de Central Mexicana. Y bueno pues aquí estamos muy muy contentos y muy agradecidos. Entonces pues para iniciar esta charla vamos a ver cómo fue que te iniciaste en el consumo del alcohol. Pues principalmente yo probé el alcohol a una edad muy temprana. La primera vez que tuve contacto con el alcohol fue a la edad de 8 o 9 años. Pero pues de ahí no sabía si realmente iba a generar un problema en mi vida. Pero obviamente pues en el transcurso de mi vida, mi manera de empezar a beber fue algo completamente desconocido para mí. Porque pues al principio lo hacía como por querer convivir con las demás personas, por querer encajar en ese círculo social de las amistades. Pero pues todo este tipo de situaciones pues realmente no sabía si me iban a generar un conflicto con mi manera de beber. Y en tu caso compañero, ¿cómo fue tu primer, pues ahora sí que la primera vez que probaste el alcohol? Sí, en mi experiencia tenía 16, 17 años cuando probé por primera vez el alcohol. Y recuerdo que fue en una fiesta familiar, pues con los primos, con los tíos, empezar a beber. Pero yo me acuerdo que desde la primera vez que bebí empecé a tener pues ciertas conductas que no tenía sin alcohol. Me desinhibía, empecé a platicar, luego me puse a llorar, luego ya podía bailar, podía platicar con alguien sobre algún tema en específico. Cosa que me costaba mucho trabajo cuando estaba sin beber, pero en sí yo conocí el alcohol y empecé a consumirlo con la propia familia. Ahí es donde empiezo a mi consumo de alcohol. Tuve episodios a partir de ahí en la preparatoria, empecé a beber con los amigos, los fines de semana. Y pues siempre llegaba a un estado de embriaguez, a veces perdía el control, tanto de mi manera de beber como de mi manera de actuar. ¿Y en tu caso compañero, cómo fue la situación? Bueno, cuando era yo pues muy pequeño, recuerdo que fue por inducción. Tenía yo dos primos mayores que yo, Jorge y Yuli. Y recuerdo que por ahí tomamos una buena botella de alcohol, de licor y empezamos a consumirlas. Y es cuando yo descubro el hecho del efecto del alcohol, que me gustó muchísimo. Empecé a correr, a divertirme, a reír y a andar por toda la casa. Recuerdo que era un 25 de diciembre, estábamos festejando precisamente la Navidad, ahí en la casa de mis padrinos. Y la problemática fue cuando ya tenía que presentarme ante mis padres, porque tenía que irme a casa. Ahí fue cuando empezaron mis problemas y no recordar absolutamente nada desde ese momento. Incluso nunca llegué a imaginar que iba a representar un verdadero problema en mi vida. ¿Y en tu caso compañero? Sí, bueno, yo recuerdo que fue a la edad de 15 años y pues básicamente yo recuerdo que fue en la escuela, yo estaba en la secundaria. Y pues básicamente los mismos compañeros fueron los que me fueron induciendo básicamente. Entonces yo recuerdo que fue justamente en una salida en la cual me invitaron, terminando de la, bueno, antes de entrar a la escuela y pues básicamente me dijeron, ¿no? Pues sabes qué, pues te vemos aquí a la hora de la entrada, ¿no? Un poco antes, unos 20 minutos y empezamos, ¿no? De alguna forma consumiendo. Entonces yo recuerdo que fue básicamente así. Pues fíjense, público que nos está escuchando, que la Organización Mundial de la Salud dictaminó que el alcoholismo es una enfermedad. Y como enfermedad, pues presenta síntomas. Algunos de los síntomas, pues son como siente confianza al beber, pérdida del control, desea una copa más, trata de controlar su bebida, bebe cuando no planeaba hacerlo, tiene periodos de abstinencia, tiene pérdida casual de la memoria, tiene sentimientos de culpa, entre otros síntomas. Entonces, bueno, pues me gustaría que nos platicaran acerca de algún síntoma que en ustedes haya sido muy acentuado. Bueno, en mi caso yo recuerdo que uno de los síntomas que era muy acentuado era la pérdida del control. Yo recuerdo que básicamente yo a veces trataba, ¿no?, de medir lo que de alguna forma consumía y pues nunca lo logré básicamente, ¿no? Siempre era el evitar consumir antes del trabajo o evitar a mediados del trabajo o de alguna forma evitar consumir antes de asistir a algún evento, ¿no? Ya sea una fiesta, ya sea una convivencia familiar o hasta en la escuela, ¿no? Inclusive, pero de alguna forma pues nunca pude lograrlo, ¿no? Siempre me ganó ese deseo imperioso de querer consumir básicamente, ¿no? De querer estar en estado inconsciente básicamente, ¿no? Entonces, pues fue más o menos así. Es el que yo recuerdo más acentuado. Ok. Y en tu caso, compañero, ¿cómo fue esta situación? Bueno, en mi caso, las lagunas mentales. Ahí es donde se distinguía todo el asunto, ¿no? En mi caso, ya que era no recordar unos minutos antes lo que yo había, pues, hecho y que ya posteriormente, pues, ya eran durante, incluso durante días. Y pensar que, por ejemplo, a los 14 años fue cuando presento, estaba yo festejando mi cumpleaños, estábamos festejando mi cumpleaños y me serví por ahí una bebida, tomaría una o dos bebidas y caí en Laguna Mental a los 14 años de edad. Y luego, posteriormente, presenté lo que era la intoxicación alcohólica, una congestión alcohólica a los 17 años de edad. Bueno, en mi caso, uno de los síntomas que se manifestó mucho o que al menos yo lo percibo así fueron los sentimientos de culpa. Sentimientos de culpa hacia la familia por haberles fallado, porque, pues, no bebía, era un chavo deportista, jugaba al fútbol, no consumía ningún tipo de sustancia, un chavo de casa, de la escuela a la casa, pero cuando empecé a beber, pues, haber dejado esa buena vida, pues, empezaba a beber más por los sentimientos de culpa, a veces por las promesas que le hacía a la familia de que ya no iba a beber, de que iba a tratar de controlar mi manera de beber. Sin embargo, nunca lo logré. Posteriormente, también los sentimientos de culpa hacia una pareja, hacia un hijo y, pues, también esa parte de no haber logrado lo que yo había querido en la vida, los sueños que quiera uno, no, de niño o en adolescencia o en la adultez, pues, se tenían, se tuvieron que perder por mi consumo de alcohol y eso me causaba profundos sentimientos de culpa que me hacían volver a beber nuevamente. Sí, pues, en mi caso, pues, yo siento que, pues, todos los síntomas se presentaron en mi caso personal, pero uno, un síntoma que me identifico mucho es el de desear una copa más, ¿no? Yo, yo recuerdo cuando trabajaba, siempre me, llegaba el fin de semana y me iba a tomar, ¿no?, con los compañeros del trabajo, pero ahí veía un problema, ¿no?, que, este, llegaba el viernes, sábado, cualquier día y, este, empezábamos a tomar, ¿no?, fuera donde fuera el lugar y veía como los demás compañeros podían estarse tomando una copa tranquilamente, ¿no?, podían estar ahí unas cuantas horas y se retiraban a sus casas normalmente, pero el problema es que yo, yo me identifiqué, ¿no?, y me di cuenta que siempre buscaba esa, esa, esa persona que se pareciera a mí para seguir tomando, ¿no? Yo empezaba y ya después, este, no sabía cómo detenerme, ¿no?, empezábamos al, en la tarde-noche, ¿no?, y ya cuando me daba cuenta ya, ya era casi la madrugada, ¿no?, y entonces todo este tipo de situaciones me, ahora me doy cuenta que siempre he tenido este problema, ¿no?, se acababa la bebida y buscaba, pues, la manera, ¿no?, de ir a buscar, este, qué tomar. Ya después, este, con el tiempo, mi manera de beber, pues, obviamente, fue incrementando, ¿no?, y se presentaron, pues, pues, algunas sustancias, todo este tipo de situaciones, este, pues, acarrió mi forma de beber. Y, bueno, pues, ya escuchamos los síntomas y son diferentes en las personas, pero regularmente se dan. Ahora, ¿cuál sería la diferencia diferencia entre un alcohólico y un bebedor normal? ¿Cuál crees tú que sería esa diferencia? Bueno, en mi experiencia y de acuerdo a lo que también menciona nuestra literatura, pues, es que un bebedor normal puede controlar su manera de beber. Puede que le afecte en lo físico, en lo mental, pero todavía tiene la capacidad de decidir cuándo beber o no beber, incluso si el médico le sugiere que tiene que dejar de beber o la familia o algún cambio de ambiente, él todavía tiene esa fuerza de voluntad, ¿no? Que muchas veces me decían en casa, ¿no? ¿Por qué no tienes fuerza de voluntad para dejar de beber? Pero, pues, estas personas, pues, no tienen problemas con su manera de beber. En mi caso, o el alcohólico, pues, es aquella persona que desarrolla todos estos síntomas que se mencionaban anteriormente y también, pues, en mi caso, algo que era muy marcado es que una vez que empezaba a beber no podía dejar de hacerlo. También, pues, empecé a tener, de acuerdo a mi alcoholismo, empecé a tener graves problemas en cualquier aspecto de mi vida y, pues, bueno, yo siento que eso es lo que se diferencia, ¿no? Entre un bebedor normal y un bebedor alcohólico, ¿no? Que, pues, no puede dejar de beber aún deseándolo o queriéndolo. Ok, pues, sí, información muy importante para diferenciar quién es un alcohólico y quién es un bebedor normal. Ahora, ¿crees tú que doble A le funciona a todos? Pues, es a todo aquel que lo necesita, no al que normalmente lo quiere, ¿no? Ya que, pues, es una característica del alcohólico que ha perdido la habilidad de controlar sus tragos y normalmente, como en mi caso, o sea, tener que beber durante 27 años y tener que llegar a la agrupación, pero habiéndolo perdido todo. Actualmente tenemos esa ventaja, ¿no? esa buena situación de que están llegando generaciones de jóvenes los cuales no es necesario que hayan tenido que pasar por esos 15 o 20 años de sufrimiento, que hayan perdido familias, que hayan caído a cárceles, que hayan caído a hospitales, a centros de justicia, en fin, a tanto lo que, o sea, se pueden ahorrar pues todo ello, ¿no? entonces yo siento que esa es la característica de un alcohólico el haber perdido la habilidad de controlar sus tragos. Sí, y pues en muchas ocasiones nos mencionan que pues hay tres caminos, ¿no? para la persona que no puede controlar su manera de beber y que ya le está causando mucho daño, pues los tres caminos son la cárcel, el psiquiátrico o una muerte prematura. Entonces, bueno, por eso esta jornada de información pues para ahora sí que el público joven pues sepa, ¿no? que hay una solución. Y bueno, en tu caso, ¿crees tú que puedas volver a beber sin emborracharte? Yo algo, fíjense que es algo de lo cual he pensado muchas veces y desde que yo llegué pensaba, ¿no? en el hecho de que algún día podría volver a controlar la forma en la cual pues bebía o de alguna forma ingería sustancias y fíjense que es algo de lo cual pues he batallado, ¿no? me he dado cuenta de que de alguna forma pues no, nunca podré volver a controlar o hacerlo de la misma manera como lo hacía en un principio. Y por ejemplo, el hecho de emborracharse, de beber sin control, ¿qué consecuencias tuvo? ¿qué fue lo más peligroso que pudiste haber hecho en estado de ebriedad? Bueno, estuve muchas veces a punto de perder la vida, tuve nueve accidentes automovilísticos, caí a hospitales, ¿no? de traumatología, me atendía gente de trauma avanzado y gente, bueno, ya médicos, ¿no? especialistas, cirugía general y luego me mandaban a rehabilitación, por otro lado, visitar centros de justicia y pues situaciones muy complicadas, perder familia, perder credibilidad social e incluso no poder ejercer, ejercer este, pues el trabajo, la profesión, el deporte, el haberlo perdido todo. Ok, bueno, hay muchas consecuencias, ¿no? del alcoholismo, ahora sí que los especialistas, los médicos, trabajadores sociales, las estadísticas que pues de alguna manera hace el gobierno, pues nos dicen, ¿no? que hay lesiones, violencia, intoxicación, comportamientos sexuales riesgosos, la salud se ve pues afectada, problemas de aprendizaje, de salud mental, familiares, en tu caso, ¿cuáles han sido esas consecuencias? Pues lo comentaba hace rato el compañero, yo también tuve accidentes automovilísticos, también pues me distancié de la familia, creo que una de las características que viví fue el alejamiento, no terminar viviendo solo en lugares sórdidos, alejarme completamente de la familia, perder la confianza, de ellas y de mí mismo, ¿no? O sea, tuve que perderlo todo, tuve que perder una familia, escuela, algunos trabajos y siempre el hecho de dejar a medias las cosas, ¿no? Siempre tenía así como que en mente grandes proyectos, pero sin embargo, pues mi manera de beber me hacía perderme, entonces, pues con la bebida aumentó mi responsabilidad y de esta manera pues lo tuve que ir perdiendo todo, ¿no? Así es como también llego yo a una agrupación. Sí, pues yo creo que las características son muy similares, ¿no? O sea, ese tipo de consecuencias que uno va cargando por su manera de beber, inclusive por su manera de drogarse, bueno, en mi caso personal se caracteriza mucho con la de los compañeros, ¿no? Todo este tipo de situaciones en realidad a pesar de que llevo un corto periodo sin beber, sin drogarme, aún siguen habiendo consecuencias, ¿no? O sea, ese tipo de estragos que me ocasionó el alcohol, la droga, pues siguen presentes física, mentalmente, hasta inclusive espiritualmente y realmente uno piensa que, bueno, yo pensaba, ¿no? que tan solo tapando la botella, dejando de drogarme, ya no iba a tener consecuencias algunas, yo dije, no, pues ya la libré, ¿no? Básicamente, pero no, en realidad es un proceso que yo imaginaba, ¿no? Pues asisto al grupo unos cuantos meses, unos cuantos años y ya estoy curado, ¿no? Ya no va a haber consecuencia alguna y ya voy a estar en mi vida normal, ¿no? Pero realmente es que no, realmente ahora los problemas yo como los veo al día de hoy son más fuertes, ¿no? Porque en mi pasado los problemas que llegaba a ocasionar o que me llegaban a pasar, este, pues obviamente con el alcohol, con las sustancias, pues las tapaba, ¿no? trataba como que de disimular, Que aquí no pasa nada y al día de hoy que ya no, ya no tengo consumo alguno, pues obviamente ya veo las consecuencias ya más duras, ¿no? Y es ahí donde, pues uno, pues piensa que, que tan solo es este, dejar y de, dejar de beber y dejar de drogarse, pero hay que mantener todo ese, esos ánimos de seguir adelante, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ya una persona empieza a, a ver que tiene problemas con el alcohol, llega a un grupo, empieza a aceptar que tiene la enfermedad, entonces, ¿cómo ayuda el grupo de alcohólicos anónimos al alcohólico o a la persona interesada en, pues en ver qué le está pasando? Bien, en mi experiencia este, pues lo que me comentaban los compañeros, ¿no? Me decían aquí el principal objetivo, digámoslos así, es que te mantengas sin beber, ¿no? Es el, lo primero, la primera ayuda que recibes llegando un grupo es que puedes encontrar la sobriedad, ¿no? Entre iguales, entre gente tanto adulta, gente, ahora como lo mencionaban, gente, pues más joven, hombres, mujeres, es lo primero que te ofrece alcohólicos anónimos, ¿no? Que puedas encontrar la sobriedad, pero posteriormente, como lo decía ahorita el compañero, ¿no? El alcoholismo solamente fue un síntoma de problemas más profundos, entonces, pues puede que haya sido iracundo, este, que haya tenido algunos defectos de carácter, y pues el hecho y pues el hecho de ir trabajando el programa de recuperación que consta de 12 pasos, pues este nos va ayudando con las demás situaciones de la vida, ¿no? Tratar de, de, no tratar de cambiar a las personas ni las circunstancias ni las situaciones, sino en vez de eso enfrentarlas tal y como son, pero con la ayuda del programa, ¿no? Con los 12 pasos del programa y también pues algo que te ofrece es las experiencias, ¿no? Vividas y trascendidas de los compañeros que ya tienen un poquito más de tiempo dentro de AA, ¿no? Pues sí, público, fíjense que nuestro grupo Accente Pozotlán está en el directorio de la Central Mexicana, entonces, las personas que llegan a asistir a un grupo de Central Mexicana, pues reciben todo el respeto en un ambiente pues de respeto de igualdad ahora sí que para todo quien desee también tener esta oportunidad. Y bueno, tu compañero que ya tienes cierto tiempo en Alcohólicos Anónimos, ¿qué es lo que más admiras de esta comunidad de Alcohólicos Anónimos? Bien, pues el hecho de capitalizar lo que realmente se manejaba en los grupos desde un principio que es la experiencia, capitalizar esa experiencia y la comprensión profunda. Apoyo en base a la experiencia y comprensión profunda y sobre todo pues la participación día a día en nuestras terapias de recuperación, en los salones de sesión que son el hecho de experiencia, fortaleza y esperanza que ofrece Alcohólicos Anónimos. Y bueno, pues hay una pregunta que probablemente haría el público y bueno, me gustaría que nos compartieras tu opinión. ¿Alcohólicos Anónimos es religioso? Bueno, en este caso o mejor dicho en mi caso, pues para mí como yo lo he tenido que de alguna forma estar viviendo dentro de una agrupación, doble A pues no es religioso, no te exige el creer en alguien, el creer de alguna forma pues no sé, en alguna religión o todo ese tipo de situaciones, pero lo único que te exige es que de alguna forma tengas una fe en, no te exige, te sugiere que tengas una fe en algo, ya sea, por ejemplo, al inicio se sugiere que tengas esa pequeña fe en el grupo de compañeros que de alguna forma ellos te pueden ayudar a dejar de beber, y en ese caso pues de alguna forma yo siempre lo he visto, yo en ese caso porque muchas veces uno llega pues peleado con el tema religioso, en mi caso fue un tema distinto, el hecho de llegar pues creyendo en Dios, pero de alguna forma no creyendo que este pueda ser el milagro de mantenerme sobrio básicamente, entonces pues no no es como tal una situación religiosa, es más como de alguna forma una situación espiritual, ¿no? el hecho de creer en uno mismo y creer en algo que de alguna forma pues te ayude a dejar de beber. Y bueno, hay un tríptico, nos pudieras comentar algo acerca de ese tríptico, ¿cómo está dirigido a las personas para saber si son alcohólicas? Bien, pues esto nos da la característica de que uno mismo puede establecer el diagnóstico, ya que en los salones de recuperación de sesiones pues no hay nadie autorizado, capacitado para poder decirme que soy un alcohólico y sobre todo me dan las características de que alcohólicos anónimos es algo que no debo desechar si no lo conozco y por otro lado es un programa de salud el cual pues consta como acertadamente mencionabas en un principio el hecho de los 12 pasos que son para la recuperación personal las 12 tradiciones para el hecho de poder trabajar en grupo o en armonía y los 12 conceptos para el servicio mundial puesto que alcohólicos anónimos pues está posicionado los grupos originales de alcohólicos anónimos está posicionado pues en más de 187 países tenemos también literatura en más de 100 idiomas que actualmente bueno se puede adquirir por medio de nuestra oficina de servicios generales de central mexicana y sobre todo no perderse la oportunidad de conocer los grupos originales y bueno en tu caso compañero el que seas alcohólico estés joven y estés en un proceso de recuperación ¿te impide divertirte? pues no he encontrado una vida que realmente me agrada este al principio es difícil ¿no? yo creo que es difícil para todos los que hemos llegado un grupo el vivir una vida sin alcohol porque pues estaba yo acostumbrado a que si iba a una fiesta pues era para beber este o incluso a veces sin pensar en querer beber pues terminaba bebiendo todo lo relacionaba con alcohol pero a partir de que llego al grupo pues me enseñan que hay una vida diferente hay una vida que se puede vivir sin alcohol que me puedo divertir sin alcohol que puedo este pues andar por la vida de una manera normal digamos entre comillas este sin alcohol ¿no? porque hace rato se mencionaba que el alcoholismo es una enfermedad y obviamente el cuerpo del alcohólico es física y mentalmente diferente a la gente normal entonces me dijeron mientras te mantengas dentro de un grupo este fortaleciéndote recuperándote vas a poder llevar una vida normal con tu familia y el día de hoy yo lo he practicado ¿no? o sea puedo ir a una fiesta y puedo disfrutar de la fiesta puedo disfrutar de la familia sin beber ¿no? al igual si voy a la escuela pues voy a la escuela y no pasa nada ¿no? o sea me dedico a lo que es al estudio y también incluso he tenido amistades dentro y fuera de alcohólicos anónimos o sea el hecho de que yo esté en un grupo no me impide pues relacionarme con gente que beba ¿no? o sea hay gente que sabe beber hay gente que sabe este controlar su manera de beber pero yo soy el que tengo que aceptar que yo no pude con el alcohol entonces no quiere decir que porque yo no beba pues me voy a aislar de la sociedad al contrario alcohólicos anónimos lo que te permite lo que te ayuda es que después de cierto tiempo que te fortaleces pues que te puedas nuevamente este acercar a la sociedad que en algún momento pues te aíslas ¿no? por tu manera de beber la manera a lo mejor de algunos de nosotros consumir alguna otra sustancia todo eso te aleja de la sociedad te aleja de la familia te aleja del hijo de la mujer pero ya cuando llegas al grupo pues te te dan esas herramientas para que puedas vivir la vida como viene ¿no? y bueno tú compañero eres eres muy joven ¿qué has tenido a qué has dejado de hacer para permanecer sobrio? pues yo creo que esto es algo muy importante ¿no? yo cuando llegué a la agrupación de alcohólicos anónimos se me se me sugirió mínimo asistir este pues tres cuatro días ¿no? pero lo más recomendable era asistir este todos los días es lo que me dijeron ¿no? por un tiempo prudente vente todos los días ¿no? toma toma tus juntas y vas a ver que poco a poco este pues va a ir va a ir mejorando tu caso ¿no? pero obviamente pues hay muchas cosas más que se que debida hacer para permanecer sobrio ¿no? eh principalmente también fue este pues ya no ya no asistir a los mismos lugares donde frecuentaba beber o drogarme este igual por un tiempo recomendado pues no no tener este contacto con las amistades con las que te juntabas igual a beber o a drogarte este de hecho aquí en el grupo de Alcohólicos Anónimos hay un libro que se llama Viviendo Sobrio y realmente cuando yo lo leí este me gustó mucho ¿no? porque vienen vienen bastantes sugerencias en las cuales este en las situaciones del día al día puedo enfrentarme pero ahí en ese libro cuando vienen las sugerencias que puedo ir tomando ¿no? para este como lo dice el título ¿no? vivir sobrio y entonces este pues obviamente también me funcionó mucho que los compañeros este hablaran conmigo y me dieran sugerencias ¿no? y bueno pues para finalizar te gustaría pues enviar un mensaje a los jóvenes que nos pudieran estar escuchando o al público en general si pues al público en general porque pues es digamos hace rato me mencionaba que la enfermedad no distingue ¿no? sexo posición social edad que no se pierdan la oportunidad si es que llegan a tener el problema del alcoholismo o conocen a alguien que puedan transmitirle el mensaje ¿no? de que hay un lugar hay una solución para la enfermedad del alcoholismo que se puede vivir sin alcohol que se puede disfrutar sin alcohol que en México hay más de 13.500 grupos a nivel nacional que en cualquier lugar pueden encontrar un grupo que no porque muchas veces se tiene el prejuicio ¿no? ¿cómo voy a estar yo en un grupo o la pena? entonces que no que no tengan eso ¿no? o sea no se les va a juzgar no se les trata mal entonces yo siento que pues que se den esa oportunidad ¿no? hace rato lo decía el compañero no desechar lo que no se conoce ¿no? entonces invitarlos que si alguien tiene problemas o dificultades con su manera de beber pues que busque un grupo de alcohólicos anónimos de Central Mexicana que pues los podemos diferenciar porque son los grupos originales para funcionar aquí en México contamos con una placa de registro en nuestras oficinas de servicios generales y pues también que solamente sesionamos hora y media ok gracias y bueno ¿qué mensaje qué mensaje al final le darías al público? pues pues sí como lo comentaba el compañero ¿no? este que se den la oportunidad de asistir a una agrupación original de alcohólicos anónimos realmente hay muchos prejuicios y en mi experiencia lo he visto ahora sí que en las mujeres pero igual aquí en las agrupaciones hay mujeres y yo creo que es muy importante que se den la oportunidad porque a veces la sociedad realmente es muy pesada ¿no? en este tipo de situaciones y pues ahora sí que aquí serán bienvenidas no se les trata mal no se les juzga ¿no? y pues ahora sí que pues dense la oportunidad de informarse y de asistir a un grupo de alcohólicos anónimos de Central Mexicana pues bien hacer una una cordial invitación a todas aquellas personas que requieran de información acerca de la enfermedad del alcoholismo esto no es dicho por los alcohólicos anónimos está dictaminado por la Organización Mundial de la Salud que dictaminó que es una enfermedad incurable progresiva insidiosa o sea se vuelve a establecer si uno descuida su método de recuperación inmortal por necesidad e incluso nos habla de que es la causa la cuarta causa de muerte en nuestro país que actualmente existen cuatro millones de alcohólicos y por otro lado la Organización Mundial de la Salud clasifica que México está clasificado en el décimo lugar entonces bueno pues es un problema de mayor consideración o sea es muy importante entonces bueno pues este alcohólicos anónimos no por algo se determinó que es el milagro del siglo XX con nuestros cofundadores ¿no? y con el trabajo de nuestros cofundadores sí bueno y yo por mi parte un punto de vista es pues si la bebida te está causando problemas y quieres dejar de beber pero te parece que no puedes hacerlo a solas pues prueba alcohólicos anónimos el alcoholismo es una enfermedad que puede darle a cualquier joven no importa la condición social el género la raza o la preferencia sexual y no importa cuánto hayas bebido lo que cuenta es cómo te afecta la bebida aquí nos encontramos muchos miembros jóvenes que empezamos a tener una mejor vida y pues sí público en general si alguna persona que nos esté escuchando se interesa en conocer más acerca de esta enfermedad y la manera en que el programa de alcohólicos anónimos puede ayudar pues con mucho gusto podemos asistir a su domicilio solamente nos tendrían que contactar a los teléfonos que aparecen en este sitio o igualmente los podemos recibir en el grupo en los horarios en que nosotros tenemos sesiones y bueno cuando el beber deja de ser una fiesta alcohólicos anónimos está para ayudarte por el tiempo y la atención dedicadas a escuchar esta información muchísimas gracias a mis compañeros les deseo sigan en este camino de recuperación gracias por sus testimonios y bueno pues ustedes publico en general que pasen un excelente día muchísimas gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.